La Comisión de Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley sobre los feriados. El documento ratifica que los feriados de carnaval no sean recuperables y que si algún día festivo cae en fin de semana, pase a viernes o lunes. Estas normas también se aplicarán a los feriados locales. La asambleísta social cristiana Cristina Reyes se abstuvo en la votación, pues cuestionó una disposición que da la potestad al presidente de la República de suspender la jornada laboral mediante decreto. El informe sería tratado por el Pleno la próxima semana, pues la intención es que se aplique desde este año y los feriados de Navidad y fin de año que caen en domingo pasen a lunes. Se deja a discrecionalidad del presidente esto de suspender la jornada de trabajo por cualquier motivo. Me parece que si la norma está dentro de un contexto de una ley que quiere promover el turismo, el tema de los días de descanso obligatorio, debería especificarse. Que pasase el día de mañana el presidente, pues se anuncia una marcha importante y él decide suspender la jornada laboral. Para mí esa disposición es muy abierta. No queda abierta, mire, actualmente en el reglamento a la LOC, el presidente de la República puede suspender jornadas de trabajo que no necesariamente corresponden a los días de descanso obligatorios. Como por ejemplo, ¿cuáles? El 2 y 3 de noviembre era día de descanso obligatorio, el 4 no, pero para hacer un puente se tuvo que suspender.